Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Dile adiós a las lineas de expresión faciales con remedios caseros. Este remedio te ayudará a eliminar las lineas de expresión facial. Si usted no ha encontrado el método perfecto para acabar con esas lineas faciales, no dudes en preparar este poderoso remedio. Sin embargo las lineas faciales es una señal de nuestro envejecimiento, pero muchas de las veces suelen ser notorios en edad temprana. Y cuando sucede eso es muy preocupante. Pero basta de preocupaciones, con este remedio podrás atenuar de manera rápida y sin tener miedo a consecuencias secundarios. Solo debes de prepararla de manera perfecta. Este remedio es a base de ingredientes naturales. A continuación te dejaremos los pasos que debes de seguir y los ingredientes necesarios. No lo piense más preparalo hoy mismo. Y obtendrás excelentes resultados. Dile adiós a las lineas de expresión faciales con remedios caseros. Ingredientes necesarios. Necesitaremos una banana. Un limón entero. Un recipiente con algo de miel en él, no mucha, digamos unas 4 o 5 cucharadas soperas. Un tenedor para mezclar. Preparación y modo de uso. Machaca el plátano en pedazos y agrégalo a la miel. Debe estar bien molido en pedacitos y una vez en el bolso, písalo con el tenedor hasta que ambas cosas se hagan una emulsión. Agregamos el limón a la preparación. No es necesario agregarle todo el limón entero sino que con unos cuantos chorros será suficiente, aunque esto depende de la piel de cada persona, será cuestión de ir probando. Y ahora mezclamos. Debemos mezclar todo realmente bien, ya que la mezcla solo surte efectos y está completamente mezclada y es un líquido uniforme y no trozos sueltos grandes de cada cosa. Con esto podremos vencer esas tediosas líneas de expresión que se nos forman día a día y ahorrar mucho dinero en cremas costosas que terminan teniendo los mismos ingredientes. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayúdanos compartiéndolo con tus amigos, amigos.